¡Suscríbete al canal! 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 Ahora el truco será rígingo lo mismo, lo que dice es que el truco está en la que te pones y lo que hacer es distante. ahora vamos a poner un poluco ahora vamos a hacer un poluco F R U R' U' F' Ahora vamos a poner un plus. Ahora vamos a hacer esto. Ahora vamos a hacer esto. Ahora vamos a hacer J model. Ahora vamos a hacer esto. F U R' F' Ahora vamos a poner un plus. Ahora vamos a poner un plus. Ahora vamos a hacer esto. Ahora vamos a poner esto. F U U U F Ahora vamos a poner J F U U U U F Ahora vamos a hacer Ahora vamos a hacer Como te llan, se lejos Are los conmigo Si vamos a hacer un enrojito Ahora vamos a dejar un poco de bonito Entonces nos quedamos aquí No, el serén abiertos No, el serén abiertos Ahora vamos a poner aquí Ahora vamos a poner aquí Ahora vamos a poner aquí Aquí no, no, no Ya, ya. Ahora vamos a ver. Ahora vamos a ver este área. La parte de la parte 5 de la parte 3 de la parte 3 de la parte. Ahora vamos a hacer esto. Ahora vamos a hacer el algoritmo. Ahora vamos a hacer el algoritmo. R' D' R D. R' D' R D. Ahora vamos a poner el algoritmo. Ahora vamos a poner el algoritmo. Ahora vamos a poner el algoritmo. R' D' R D. R' D' R D. Ahora vamos a poner el algoritmo. Ahora vamos a poner el algoritmo. R' D' R D. R' D' R D. Ahora vamos a poner el algoritmo. Ahora vamos a poner el algoritmo. Ahora vamos a poner el algoritmo. Ara vamos a poner el algoritmo. Ahora vamos a poner el algoritmo. R' D. R' D. R' Thonato. Gracias por ver el video.